Con la frase que se vayan todos, los docentes universitarios realizaron un plantón y se sumaron a las protestas a nivel nacional debido a la crisis institucional y política que atraviesa el país. Somos ciudadanos y también estamos de acuerdo, por ejemplo, lo que la ciudadanía lo viene manifestando en las diversas encuestas. Por ejemplo, que nuestro gobernante ya no da más y estamos exigiendo que se vayan todos. Estamos exigiendo que la presidenta de la República denuncie, los congresistas de la República también de igual manera que a través de una negociación, porque va a tener que darse, pueda adelantarse el proceso electoral. Respecto a la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori, el dirigente de los profesores de la Universidad Nacional de Trujillo, considera que ello solo agudiza la crisis. Agudiza la crisis en el país, entonces pareciera que se estuviera jugando un ajedrez. Entre quién protege a quién, quién desprotege a quién también. Entonces es un elemento que hay que cuestionar también, las decisiones que se han tomado, la vacilación del gobierno para, por ejemplo, no hacer pronunciarse, por ejemplo, que esta medida nos llevaría, por ejemplo, a un tema internacional muy grave. En el ámbito académico, el docente informó que tras levantar la huelga nacional, las clases reiniciarán este lunes 11 de diciembre. Cerca de 17.000 estudiantes universitarios volverán a las aulas hasta marzo.